Hace unos meses, y acojonado por lo peligroso que se estaba convirtiendo ir en bici por carretera, con los coches, con los atropellos, etc., decidí pillarme una mountain bike y empezar a hacer montaña. En ese momento ya me iba bien, entrenaba por la montaña, tenía que hacer caminos, tenía que hacer trialeras, porque estaba preparando una carrera de fondo, como es la Poweradeon Ford Madrid-Lisboa. En ese momento lo que estaba de moda, y digo de moda entre comillas en las noticias, era ver cómo un conductor, una furgoneta, un camión, lo que sea, atropellaba a un ciclista. Y lo más jodido de todo no era el atropello, sino saber que luego el conductor huía, se fugaba, y dejaba al ciclista agonizando en la cuneta como si fuera un perro. De un día para otro, y sin saber por qué, la moda de las noticias cambió, y en lugar de ver accidentes y atropellos, empezaron a salir trampas mortales para ciclistas. Trampas como las que estáis viendo ahora mismo sobreimpresionadas, y que te pueden matar, te pueden empalar, o te pueden dejar en una silla de ruedas para toda la vida. Nos hacen zanjas, nos colocan tablas con puntas, clavos enterrados en el suelo, una barra de acero, uno de los extremos la afilan, y luego con una tuerca grande, una arandela, la sueldan, y esto lo entierran en el suelo. El problema es que pinches, te caigas encima de un clavo. Pero sí que estas acciones ya han dejado heridos. Es un peligro para todo el mundo que transite por esos caminos, o sea, no solo para los ciclistas, cualquier persona que pase por allí andando, paseando, con niños incluso, corriendo. Para evitarlo, la mejor opción pasa por denunciar en la Guardia Civil. Hubo denuncias, salió en muchos medios, y a partir de allí parecía que la cosa, y estoy hablando de hace unos seis meses, había remetido un poco, y ya no había tantas trampas mortales y macabras como estas. Pero muy lejos de que esto sucediera, las últimas semanas y los últimos días, han vuelto a aparecer trampas y son cada vez más jodidas. Hay un ciclista al que ya le han arrancado la cara, y varios otros ciclistas han resultado heridos. Esta noticia, sin ir más lejos, es de esta semana, del diario de Galicia, y habla de Seprona de Pontevedra, uno de los lugares donde se han encontrado estas trampas. Pero es que esto no es lo único, hay putos caníbales que están intentando cazar ciclistas con imágenes como esta, con trampas como esta otra, con clavos como estos otros, y con cosas que al final, pues te pueden joder la vida. Entonces, recomendaciones, reclamaciones o casi clamos al cielo. Uno, si sois ciclistas y sois de coger la mountain bike, sobre todo, uno, casco, y dos, mucho ojo, no sé cómo decirlo, pero hay que vigilar por vuestras vidas, y sobre todo que no rebanen la cabeza en cualquiera de estas bajadas. Punto número dos, si os encontráis con una de estas, seáis gente que anda por la montaña, seáis senderistas, seáis cazadores o seáis ciclistas, no os mováis del sitio hasta que no la hayan retirado. Si veis que la podéis retirar sin peligro hacerlo, pero aún así denunciad. Y no os mováis de sitio, aunque no os haya pillado a vosotros, sin que la hayan o la hayáis retirado, porque el que viene detrás vuestro puede dejar la cabeza enterrada entre los árboles. Punto número tres, autoridades, investigad, perseguid y no paréis hasta que metáis en la cárcel a estos putos asesinos, porque la verdad es que no tienen otro nombre. Y punto número cuatro, si eres el demente que pone estas trampas, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Vente para casa que te voy a contar cuatro cosas bien contadas. Mira, no vamos a cabrearnos y vamos a suponer en el mejor de los casos que lo haces sin darte cuenta que puedes matar a alguien. ¿No te das cuenta que hay un tío al que le has arrancado ya media cara, hijo de puta? Que seguro que habrá algún comentario que dirá, bueno, es que es el típico tío que no le gusta que las bicis se metan por las montañas. Oye, pues si no te gusta, vas y lo denuncias, se lo dices a la policía, te esperas ahí a que pase al tío, le coges, le encadenas lo que quieras y le llevas ante la poli lo que quieras, pero no vayas por ahí haciendo de Clint Eastwood porque te pillará alguien por banda y te va a hacer un buen traje. Y la verdad es que te lo mereces. Así que ya sabéis, si sois ciclistas, si vais por la montaña, si andáis por ahí, primero mucho ojito, segundo casco, vigilar muchísimo, denunciad, quitarlo, y sobre todo, tanto si sois de estos como que no, compartid este vídeo, avisadlo a vuestros amigos, intentad que si veis cualquier cosa sospechosa en este sentido también denunciadla, porque no puede ser que en el único sitio donde se puede a priori salir en bici sin hacer daño a nadie y sin eso, y sin que te atropellen, tengas que vigilar para que no te rebanen la cabeza, para que no te empalen o para que no haya un psicópata que esté esperando a ver qué trampa de cerdo, de puercoespino o de lo que sea te pone para que te mates.